Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de Dark Souls 3 Vamos a continuar con la aventura, con nuestro viaje, con este magnífico lugar A explorar este magnífico mundo Y nos vamos a ir... Teníamos, teníamos tres sitios a los que ir Teníamos las tumbas olvidadas Que yo creo que puede ser a lo mejor una zona un poco más fuerte Teníamos el castillo de Lodric, que vamos a venir aquí Y teníamos a la jefa de la guadaña y a su padre el gigante Yo creo que es eso, nos vamos a ir al castillo, yo creo que nos puede venir mejor A ver qué tal Me he estado viendo ahora ya un vídeo, ya esto es otro día y demás Respecto al vídeo anterior con lo de Kaisit y todo esto Ahora otro vídeo, uno de Dross criticando así un poco a lo que vendría a ser la plataforma de Youtube Y es que es verdad, o sea, lo dicen todos Porque podría a lo mejor yo entender, yo que sé, que dices Alguno se ha picado con alguna cosa que ha hecho Youtube Y entonces pues están quejándose Porque va, 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 y a quejarse No era por aquí, era por aquí Se está quejando porque hay que quejarse Y porque la gente se pone muy pesada Y porque quieren que le laman... No, es que Si a lo mejor solo lo dijese uno Vale Pero como es algo que están diciendo todos O sea, el tema de los strikes De... de... Porque a Dross le han debido de borrar un vídeo Y le han debido de clavar un strike Por un vídeo que según dice él Tenía monetizado desde 2017 Entonces yo podría entender Hombre, sí, claro Te estabas ya levantando para atacarme Pues mira compañero, te lo explico Por un vídeo que tenía ya monetizado desde 2017 Ojo, o sea... Desde hace poquito, ¿eh? O sea, hace dos años Y entonces se lo han desmonetizado Y le han metido... O sea, se lo han borrado Y le han metido un strike Porque por lo visto ahora no cumple Con lo que vendría a ser Las normas de la plataforma A lo cual es eso Tú piensas y dices Hombre, si tú a mí me coges Y me lo dices Hostia, estos meten, ¿eh? Para tener solo cuchillito Meten Yo lo borro Pero no me metas un puto strike Que me puedes borrar un canal Si me llevo varios Porque es eso Entonces, ¿qué pasa? Que de repente La plataforma pilla otro rollo Otra forma de entender el contenido Y me vas a... Me vas a sajar Todo lo que... ¿Dónde está este? Aquí Vale, o sea que lo que hace es caer A ver si lo podemos derrotar ¡Eh, eh, eh! Cámara No Uf, uf, uf Vale, me quita bien Me quita bien la estamina No tengo... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que feo y que sucio, ¿no? Espero que se suba por este lado Perfecto Y espero que no salte ahora De repente de una forma mágica Que pegarme contigo, amigo Me da mucha pereza Ay, a lo mejor si te hubiese lanzado ahí algo Te reventaba Eh... Atacar urge delante ¡Hostia! Vale, nene Me he sorprendido gratamente con esto No me lo esperaba, la verdad A ver Era raro Era raro Que tú pudieses subir aquí Para nada O sea, solo para que estuviese la trampa de este señor La verdad es que a nivel videojueguístico Era raro No lo vamos a negar Pero oye, bien Ni tan mal, ¿eh? Un cuadro Y que haya cuadros me da miedo Porque los cuadros me suelen meter en sitios peligrosos Yelmo de caballero al lado Ah, mira, pues la del gordito Te jodo el cuadro, chaval ¿Qué representa? Se supone que es como ese, ¿no? Ese... No, bueno Está gordo Pero no sé De quién es este cuadro ¿Quién es este tío? No caigo yo ahora Si lo hemos visto antes Escudo de flor sagrada Ok, pues Seguimos ¿Dónde? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, amigo! ¡Ey, ey, vigi! ¡Ey, vigi! ¡Ey! Y... Vale, esto me lleva a donde he matado a todo el mundo Entonces ese señor Realmente Lo necesitamos matar Yo creo que no Pero bueno Si le podemos meter con las flechas Pues entonces Eso que nos llevamos ¿Está usted aquí, señor? Buen hombre Creo que sí Creo que está usted aquí Enfadado con la vida Sí, está ahí Le voy a comentar Le comento así No llegas, ¿no? No llegas No llegas Pero si te metes ahí abajo Va a estar complicado Eso es Tú gira de forma extraña Y haz cosas raras Oye Que no te estoy dando Que le estoy dando A la... Me cago en la leche Le estoy dando a la... ¡Oh, Dios mío! Le estoy dando a la escalera Al final me caigo Ya lo verás Al final me caigo A ver, amigo Y eso, vamos Lo que os digo El caso es que Se están quejando muchos youtubers Por la forma que tiene Youtube De llevar las cosas Tío, que yo no lo entiendo O sea... Pues sí que me los ha lanzado El cabrón Yo no lo entiendo Tío, que hagan eso así O sea, no sé Trata un poco mejor A tus trabajadores Lo que no puede ser Es que si tengas un vídeo Es lo que dicen muchas veces Lo ha dicho Alex el capo Y mucha de esta gente En plan de Es que mañana Youtube Me puede cerrar el canal Y es que es verdad O sea, mañana Youtube Por lo que sea Dice Ah, pues a partir de ahora Son otras normas Las que rigen aquí Y entonces dices Hasta luego Ya está Lo pierdes Y fuera Todo lo que has hecho Puedes haberle estado Dedicando años A un proyecto Y todo eso Se va a tomar por culo En un instante No puede ser Tan poca seguridad Tan poco que da No sé, joder O sea Avisos Dime Oye, estás Infligiendo contenido Gestiónate esto O mírate para hacer esta cosa O alguna mierda De esas No lo drásticos que son Porque es que ya digo Un strike Es que te pueden joder Muy fuerte Es como por ejemplo Lo de PewDiePie O sea, PewDiePie Cuando tenía El vídeo ese Que le metió Una empresa A la cual yo no pienso Jugar ninguno De sus videojuegos Desde luego No en Youtube Porque claro No me puedo fiar De una empresa así Que coge Y dice Nosotros permitimos Un rollo por ejemplo Como Valve Que tiene eso O sea Usted puede subir Contenido de mis videojuegos O sea, le damos Absoluta licencia Para que usted suba De nuestros juegos Lo que usted Quiera y guste No le vamos a poner Ningún problema Para ello Valve Te creo recordar Que te dice más o menos eso Por ejemplo Con Nintendo Pues había más movida En ese sentido Pero Valve Te va por ese rollo De tú Lo que quieras Tú si quieres Subir De Half Life Todos los vídeos De Half Life Que a ti te salga De los cojones Si quieres subir Todo lo que quieras Te lo permitimos Todo Tú todo lo que quieras Subir Lo subes De lo que sería Nuestro contenido Y entonces Mañana llega Valve Ala, 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 ala Ala, 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 ala está pegando ese es hijo puta ya le ya te he pillado ale venga chaval tenía flechas explosivas tío en la ballesta hay ahí arriba está él está la hoguera pero digo primero vámonos por aquí porque ya sabemos que está ahí entonces pues nos quitamos áreas pero vamos para dejar y soy un par de cosas para recoger oh qué susto coño creía que era un cadáver para robar un señor vale bien trozo de titanita oye qué pasa que la gente está encendiendo 40.000 hogueras esto era por las hogueras no cuando se enciende una hoguera de por la zona alguien te la gente está jugando a este videojuego dónde estoy yo vengo de aquí no sé me han disparado este señor me ha disparado salvajemente a ver a ver a ver a ver este es el que me mató el otro día el desgraciado del hacha pues mira desgraciado del hacha te comento vale eso es un dragón eso es un dragón le ha dicho yo que digo aquí dragones aquí hay dragones como en el y me han lanzado magias o algo como en el podcast pues igual aquí me da a mí que va a haber un dragón vamos a pillar esto que es cuatro cuantas almas tenemos ocho mil bien y unas cosas perfecto teniendo en cuenta que por ahí ya no tenemos nada podríamos descansar y recuperamos estos porque yo no porque yo no he llegado hasta aquí arriba porque yo no he llegado hasta aquí arriba a lo mejor se tiene que caer desde ahí pero porque yo no he llegado hasta ahí arriba a ver no no hay ninguna escalera no nos hemos dejado nada yo pienso que es eso que youtube lo está tan como la mierda en el caso ese de pidepie pues cogió pidepie y simplemente pues hizo eso no yo he caído vale desde ahí entonces no no sé le llegó la compañía y le dijo pues te desmonetizo el vídeo a pesar de que tenía puesto de que no iba a desmonetizar o sea de que o sea te mete un strike a pesar de que había dicho que cualquiera podía subir mi contenido y es como vale pues es que si por lo que sea me calles en dos strikes me borran un canal o sea que no es que digas ah no pues un strike jajaja a lo mejor estás una semana sin poder subir vídeos no 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 es una cosa que tiene su seriedad entonces como tiene su seriedad pues que menos cojones de que lo metas pero en última instancia no por sistema no sé vamos yo así las críticas que les he oído a todos los que se dedican a esto es que youtube bastante bastante mal en general con todo en general con todo a ver qué más nos podemos llevar y luego me he estado viendo también una de lo de escorcese lo que dijo de que el cine de superhéroes que a ver no dijo el cine de superhéroes es mierda pero bueno es casi un poco la sensación que daba de lo que decía y luego otro aquí que hemos tenido que claro como ha salido ese pues ha habido que salir yo creo que a lamerle un poco el culo y a decir ah pues sí sí el señor escorcese que gran sabio es que gran razón tiene el cine de superhéroes es una puta mierda mira pues sí que está vivo mira pues hay dos a ver a ver a ver vamos a gestionar hasta dónde llega tu fuego compañero a ver a ver sora a ver sora yo tengo que pasar opción 1 puedo pasar corriendo lo cual tiene pinta de que va a ser molesto opción 2 podemos liarnos a flechazos cuántas flechas tengo 78 5 de esas y creo bueno tengo otros arcos y otras mierdas mírales mírales o sea la parrilla que tienen ahí yo por ahí no puedo pasar yo por ahí no puedo pasar uff pues no sé como gestiono yo esto o sea sin matarlos como lo gestiono no se puede no se puede puedo coger el arco gigante una duda que tengo a ver si por por algún casual lo pudiese si eso tirar de ese arco porque será muy pesado imagino arco grande si es muy pesado vale pues hay que intentarlo con las con las que tenemos no no nos queda más hay que intentar matarlos que se vayan que realmente es lo que lo que les hacemos que se piren a ver aquí no me afecta el fuego no porque aquí tengo un buen área para pegarte y reventarte muy fuerte pero dispárame fuego bueno pues si no me disparas fuego prepárate amigo porque vas a cobrar que tal no sé cuánto le he quitado hay algún indicador de vida por aquí joder pues sale muchachos cámara rápida porque nos vamos a tirar aquí 6 años tengo las de veneno porque si tengo las de veneno pues voy tirando de esas a ver si le envenenamos con un poco de suerte vale se ha envenenado se ha envenenado pues entonces ahora vamos a aprovechar y le vamos a echar de las de madera ahora que ya está perdiendo vida por eso y luego si eso le intentamos envenenar otra vez vale mallete los dos porque los dos solo le pegaba a uno hostia que por aquí abajo hay camino pero si que no me lo esperaba lo mismo podía saltar por algún lado no no seguro estamos seguros de eso estamos seguros de que esto es así a ver he gastado un cojonazo de flechas ya pueden eh tú me estás timando o sea porque a ti no te he disparado nada que poca confianza me dais pero bueno si eso hay que caer ahí a lo mejor les he dejado sobaos durante un rato no sé vamos a aprovechar una de electricidad ajá está muerto por algún motivo yo a ti no te he pegado eh a mi que no me digan de extinción ni cosas de esas porque yo a ti no te he hecho nada gema refinada el santo veneno tío lo que nos ha ayudado ahí un asco ahí bien por ahí hay bastantes caminos y este puente no se abre ¿no? o sea este este paso este no sé este este hola chaval ahí hay alguien que está preparado para enfrentarse a nosotros eh vale los dragones estos se están custodiando entiendo que cada camino pues es para ir a ver a los dragones vale hay malos esto explota seguro y estos hijos de puta van a intentar putearme con bombas rueda 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 y así rompemos y no y no hacen cosas extrañas vale por ahí puedo subir he visto una escalera ves estaba clarísimo digo lo van a petar están que lo petan y vamos a pillar esto ok tío como has podido tener sitio ahí para atacarme vale entonces opción 1 es que no se ve nada macho es que no se ve nada tirar por aquí y matarlos no sé cuántos son no sé si son eh tú estás bajando a ti te he oído te he visto te he sentido noto una presencia vale desde ahí arriba hostias vale 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 vamos a calmarnos vamos a calmarnos es que este está muy pesado este está muy pesado y hay que matarlo hay que matarlo muy fuerte vale listo el que sigue el que sigue está ahí arriba ¿no? que yo creo que puedo subir desde ahí pero bueno también podemos ir por esa zona sí podemos ir por aquí hostias no lo había visto porque aquí viene uno por detrás pero bueno no lo había visto macho a ese oye mira macho si vienes me haces un favor que te cagas yo creo que tiene esa de girar la mierda esa de las cuerdas ¿cómo puede ser que no la haya dado? ¿cómo puede ser que me haya dado él a mí? vale esto está saliendo muy mal vale esta jugada no me gusta creo que no lo estoy haciendo bien vamos a ver ¿estamos locos o qué pasa aquí? toma lanza que a lo mejor a lo mejor la estrategia podría ser más útil me cago en su puta madre pero tío este ser es un monstruo me está destruyendo joder me mata el solo no necesito boss no necesito boss me mata el solo ¿qué coño? si ya está a tomar por saco del otro espérate que me gana esta espada es que está ese ahí está ese ahí que no la había visto está ese ahí que no la había visto y me da una pereza muy importante pero hay que matarlo hay que matarlo chicos hay que matarlo eso, eso tú vomita tú vomita no, no, no vomita vomita quédate ahí vomitando quédate ahí vomitando muchachos como si estuvieses de resaca tú tú en esas sí, sí, sí hay, hay, hay los mordiscos al aire qué malos son qué horribles mira, mira cómo te poto en la cara qué disrespect uy, 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 uy que te odio muy fuerte y di más notazos al suelo pero quédate ahí déjame acercar yo estás tú que sí vale, venga chaval larga y próspera vida toma estos que me llevo por la cara eh, trozo de titanita y ascoa por haberlo derrotado perfecto eh, eh que no tenía ni el escudo y hay otro ala, ala, ala ala, venga venga, tí que sí pues sale el Estus ese que me habían dado hasta luego vamos a ver joder, los trozos de titanita tío otro nivel que le voy a subir a la Uchigatana madre mía la que vamos a liar aquí eh, vamos a ir primero aquí que aquí es donde está el dragón un dragón que se supone que está dormido hora de venganza a por el dragón ah, bueno a lo mejor si llegas aquí corriendo de mala ah, no, no está aquí el dragón no está aquí el dragón aquí debería haber un dragón o sea, no es por faltar pero aquí tendría a mí me falta un dragón aquí no ahí estaba ese y aquí estaba el otro o me estoy equivocando yo muy fuerte porque aquí no está el dragón bueno, en fin pues vale seguimos a ver cuántas almas uy, 32.000 almas y una posible subida de Uchigatana es que me da palo si tenemos que volver a hacerlo de los dragones porque son muchas flechas sí, claro me voy a tirar ahí ahora mismo otro trozo de titanita por favor un lagartijo un lagartijo ven aquí, lagartijo no, lagartijo no huyas eso, tú quédate ahí bien cerrado porque son tontos y se van contra las zonas en las que se pueden chocar o sea, no lo entiendo ¿dónde está su retraso para coger y hacer eso? eh, perfecto pues aquí nada más aparte de esto no lo había visto eh os juro que no lo había visto y entonces ya sería pues eso aquí tal la zona esta por lo que nos queda por ir cumpliendo áreas o sea, es que si no nos vamos a tirar aquí la de Dios por ir cumpliendo con las áreas vámonos por la zona esta y así ya tenemos investigado todo lo que es la derecha o sea, no sí, perdón sí, sí, sí la derecha la derecha que estaba en plan sí, a ver no está izquierda pero técnicamente es la derecha del camino por el cuadro uy, joder creía que había alguien qué susto me he pegado ah, no, sí esto ya lo he hecho esto ya lo he hecho esto ya lo he hecho los dos me llevan al mismo sitio espérate, un momento, un momento se me acaba de ir un poco la pinza ¿a dónde me llevaba esto y a dónde me llevaba el otro? ah, vale, que aquí no había salida oh, sí, sí, sí cierto, se me ha ido la pinza se me ha ido la pinza muchísimo vale pues entonces ahora la zona de la izquierda y vamos, eso es lo que os digo que el cine de superhéroes pues tal y es como, bueno pues ponían el ejemplo algunos diciendo no, es que porque el señor este pues criticaba que si los rayos que lanzaban que si no sé qué en plan de aquí los señores con mallas haciendo no sé qué y es como, bueno, sí la Biblia tal ¿no? el tema ese de los rayos los superpoderes todo lo que vendrían a ser por ejemplo la mitología griega ¿no? esas grandes odas ese eso que decimos que eso es calidad calidad que Hércules y toda esa gente que tal no, bien bien, ¿no? eso también era mierda ¿no? entiendo que la epopeya todas esas cosas todas esas es basura ¿no? o sea porque un señor que me digas tú que pueda coger y pueda separar los los continentes o un señor que se transforma en vaca para follarse a una señora bueno, en toro no sé eso no es cuestionable eso está bien eso es de calidad que hijos de perra ostia que susto ¿quién ha sido? ¿arriba? ¿quién ha sido? que susto me ha pegado gema hueca vale pero sigue sin ser la que yo quiero macho ¿dónde puede haber un área que gestione lo que yo busco? eh aquí hemos estado no ahí no hemos estado pero podemos caer y también podemos ir jobar macho es que es muy amplio esto aquí esto nos llevará a donde ese señor que hemos visto ¿no? sí ajá ajá más caballeros joder tío esto está plagado a ver nos hemos quitado ya la zona de la izquierda eso es un hecho eso ya no nos lo puede quitar nadie hostia puta pero tú te crees chaval tú te crees que está puesto ahí el cabrón para reventarte ¿por dónde se sale? ¿por dónde se sale? ¿por dónde se sale de aquí? ¿por dónde se sale de aquí? venga tío joder ¿dónde puedo utilizar una puerta en la que se pueda atascar? que no que no que no que te equivocas chaval te estás equivocando muy fuerte te estás equivocando muy fuerte con esto hostia qué susto me ha pegado cojones la puta madre que le parió hostia qué susto no tengo estos no me puedo pegar con él dime que se ha caído y se ha quedado ahí toda la puta vida toma payaso en la boca qué susto me ha pegado coño es que ya por el susto que me ha pegado no quiero ni pegarme con él o sea simplemente ya está mátalo aquí y fuera no quiero saber nada de este tío dos sustos macho que no sabía yo que ha volado no sé se ha teletransportado de repente a donde yo estaba ha sido como coger y de repente decir coño que está aquí joder qué susto esto que de ir vale madre mía qué mamón pero qué mamón oh a ver no hay más no por favor aquí vendría emboscada no cuidado con ágil joder que si ágil macho la virgen con el ágil y encima que hay un mímico tócate las pelotas cuántos este este está también raro ¿no? no sé a ver aquí hay algo más aparte tenemos muy poca vida vale aquí simplemente aparte de un señor que nos ha querido reventar la cara a puñetazos muy fuerte aparte de eso lo único que parece que hay es el los los cofres estos no hostias ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pero bueno ya basta ¿no? ya basta ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué esos gritos? ¿qué cojones? uno dos tres y cuatro vale mímico hay está claro vale este no es uff pero me da miedo que abra uno y entonces salte el otro a ver entrémonos es que no sé si lo estoy dando en serio vale no no le he dado y no ha pasado nada escudo de emblema de árbol espiritual y escama de titanita vale estoy por beber estoy por beber no te creas tú que no es que están puestos unos delante del otro de tal forma que yo creo que me va a reventar si eso a ver uno más vale titanita centelleante y vale pues esto simplemente eran titanitas vaya me ha sorprendido a ver que ya bastante con el señor que estaba aquí no me parece poco pero bueno zona esta de aquí abajo que ya no tenemos que preocuparnos está hecha por estar está hecha tú ven aquí ven aquí ven aquí y yo zaz 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 si si muy fuerte pero yo soy más rápido y más destructivo ataque picotazo de abeja vale para tu casa también y por aquí hey quieto coño creía que era uno normal eh al principio no me lo esperaba que era este fuera fuera y fuera vale alabardero otro trozo de titanita pero madre mía por favor hostia puta que susto yo creo que era esto lo que ha gritado a ver puedo pillarle con con arco aquí si o sea estás ahí encerrado no sé yo creo que este estaría aquí desde el principio porque no le veo lógica a su existencia en sí me refiero ahí va que me he quedado sin flechas vale Houston Houston tenemos un problema grandes flechas no flecha de luz de alma joder voy a tener que usar esto las de veneno por lo menos que aunque lo mismo a ti hasta te curan pero bueno no 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 por favor Sora no no malgastemos no malgastemos vale he dicho que no malgastemos por favor que asume la cabecita que haga sus 200 ataques porque no nos podemos permitir malgastar ni una flecha ya tenemos 38 flechas y punto no hay más oye ahí le he dado le ha atravesado hombre ya le enveneno también y ya flipo o bueno podría utilizar en lugar de esto es que no sé si podré pero me pongo aquí por ejemplo los cuchillos y mira los usamos a ver le podrás fijar Sora Sora no me times por favor ahí buena me casca un estus no le he dado ¿verdad? 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 ahora me quedan a ver bien acabamos de tirar 5 cuchillos no pasa nada tampoco que nos estuviesen sirviendo mucho ahí sí que te he dado es que hay que ahorrar hay que ahorrar ah pues sí que está ahí vigilando eso uy me da miedo uy va a ser un poco más lento un poco más difícil un poco más lioso con la cámara pero tenemos que intentar ahorrarnos tenemos que intentar ahorrarnos las flechas porque las flechas sí que pueden ser precisas y necesarias para derrotar algún enemigo al cual con cuchillos no podamos y a este por lo menos sí que sí que parece que le vamos a enganchar bien uy dios mala gestión mala gestión por mi parte vale uno más listo quieras que no nos ahorramos mucho nos ahorramos mucho con eso ahí está la parte de abajo perfecto entonces ya la pulimos ya directamente no hay que preocuparse de ella hay más gente aquí uy ese pavo todo de titanita ese tío no me gusta no me gusta ¿ves? pues aquí por ejemplo mejor las flechas ahí va se ha movido me ha esquivado ahí todo bueno pero este es un máquina ¿ves? ¿ves? lo sabía lo sabía lo sabía a ver pues hay que gestionar hay que gestionar ¿cómo gestiono? es que está muy lejos no le engancho con eso ha llenado toda la pared esa de mierda ¿no? o es cosa mía sí la ha llenado de mierda tío eres un sucio a ver vente para acá y dime que no me afectan tus ataques por favor ¡oh! que no me afectan sus ataques dije claro con la habilidad de atravesar paredes y muros esa habilidad es la hostia claro uno para fiarse ya ¿ves? pues a este a este sí que necesitamos y precisamos de arco y flechas mira ahí todo loco a la cabeza como si fuese como si fuese uno de los de los muñecos estos ahí inflables que ponen en Estados Unidos de ese rollo eres antiveneno tío porque me va a costar más envenenarte que envenenar a un dragón no me jodas a ver ya digo esto es una una bola así de forma asquerosa de lodos así que podría serlo perfectamente sería lógico y entraría con el canon 10 flechas 9 flechas pero ha muerto que es lo importante una vez que me caiga aquí ya no hay solución ¿no? entiendo me voy a tomar un estus pero pero tenemos problemas ¿eh? porque me da a mí que los dragones van a ser ya entonces un poco obligatorios para nuestro corazón fragmento trozo de tío madre de dios madre mía subo hasta el arco si quiero al máximo nivel lo que imagino es que necesitaré una losa pero tío esta zona es para que te pongas full herrero ¿no? porque santo cristo o sea wow te rompo la caja te rompo la caja se lo estuvieron pasando el otro día bastante bien en la vida moderna con la caja no sé si al final van a hacer la coña esa de dejar el programa o no a mí me tienen muy intrigado porque estos son capaces la broma a lo mejor es un poco porque decían que si bajaban de audiencia dejaban el dejaban el programa y a ver yo de entrada digo bueno esto es la broma los jajas es que vamos a dejar el programa no sé qué pero esta gente está capacitada para hacer eso una de electricidad a ver cuidado lagartijo ¡ay! ¡hortia! ¡qué asusto! me asusta muy fuerte me has asustado cabrón ¡hola! 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 vale vamos a gestionar me asusta muchísimo tío bueno pues si no me atacas tú te ataco yo aquí imagino que me irá emboscada ¿no? cuidado con delante y luego cuidado con detrás ¡ah! detrás pero no a lo mejor me saltaban de aquí pero ya los he matado aunque a lo mejor luego no se aparece alguien no yo creo que eh no si ha sonado algo hostia ¿de dónde ha salido? vale o sea que estos se me van a poner aquí en plan ninjas me recuerda mucho a Demon's Souls esta zona oye algo rugido hostia puta me cago en 10 que son dos coño que me quieren hacer el bastaf 40 personas me está recordando por los ninjas por los ninjas que había en el Demon's Souls joder ya basta ¿no? o sea por favor madre mía me estoy llevando en serio unos sustos hoy que esto ya verás luego el médico va a decir hombre claro tienes el corazón trae de entrada trae hostia 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 vale bien pues pues no amigo pues no ya te digo yo que no ya te digo yo que no uff habría sido tan bonito ya te digo yo que no vale sé que puedo ir por ahí pero es que tengo un estus macho es que tengo solo un estus como gestiono yo esto es que me va a matar es que me va a matar y tengo 47.000 almas mira pues habrá que volver a matar gente pero pero es que tengo un estus hemos hecho prácticamente toda la zona yo ya más no puedo hacer nos vamos a ir al santuario de enlace de fuego o sea la gracia habría sido coger haberse pasado toda la zona y decir dale y ahora ya justo tirar para adelante y como si no hubiese un mañana ya 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 pero está jodido está jodido irse así así que nos vamos a subir de nivel y vamos a subir la fuerza porque yo quiero cargar con la fuerza y ya está yo quiero intentar cargar con el arco 20.000 o 30.000 ¿no? nos pedían ¿cuánto necesito para cargar un arco gigante de estos? es que puede ser muy útil macho además tengo que comprar ahora un montón de cosas a ver eh arco grande este me piden joder 28 de fuerza chaval ni más ni menos eh pero este arco mano de ah no arco grande de asesino de dragones ah mira justo 20 podemos ya utilizarlo perfecto este arco nos sirve para para lanzar las flechas gigantes es que antes claro no podíamos y ¿qué tengo de de almas? ¿qué tengo de almas? de almicas de estas nos interesa para nada simplemente compramos las cosas subimos los niveles y no creo que nos falte ya mucho de no nos sobren muchas almas porque dices oh es que tirar 17 17.000 aumenta bueno fragmentos estos no tengo vale pero por si acaso siempre hay que probar a ver si hay suerte eh reforzar arma Uchigatana Uchigatana vamos a subirla pero muy fuerte ¿dónde está la Uchigatana? ta 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 ¿dónde está la Uchigatana? ¿dónde está la Uchigatana? ¿dónde está la Uchigatana? aquí joder de 207 a 218 que ni tan mal y losa de titanita ya hemos llegado al máximo el máximo es el 10 cuando tengamos una losa de titanita ya podemos subir este arma al máximo ya no sería más el máximo son 230 con un extra de 144 ese es el máximo de la Uchigatana y vamos a reforzar el arco ya que estamos y es que ahora tenemos un montón de fragmentos de estos de trozos de titanita y así quitamos más ¿dónde está mi arco? cuenta con mi arco y con mi espada y con mi hacha ¿dónde cojones está el arco tío? ah no que está en una parte vale ya decía yo digo ¿qué está pasando aquí? 6 pues fíjate al 7 que lo subimos y me apuras y lo subimos también al 8 y ya está y vamos a meter unos palos con el arco ahora solo necesitamos flechas nos hemos pulido 3000 señora a ver flechas ¿cuántas tengo? antes de nada ¿cuántas flechas tengo señora? por favor flechas vale de madera todavía tengo perfecto pero de veneno no de veneno ya no esas se las tengo que comprar apaches y vamos así ya acabaríamos lo que vendría a ser un poco el castillo de lodris por lo menos yo creo que pillamos otra hoguera porque esa hoguera estará ahí para que te hagas todo lo que vendría a ser ese área y yo creo que ya nos queda poquito de lo que vendría a ser eso no porque lo sepa sino porque hemos conseguido un montonazo de cosas no creo que el área sea mucho más grande y mira le vamos a coger también el ascoa que tiene flechas de veneno ¿cuántas? toma todas vale con eso ya tenemos a ver ah barracón dragón mira pues tiene ese nombre lo que no sé ahora es lo típico el lore que hay después estos dragones han atacado la fortaleza estos dragones eran parte del señor de la fortaleza por ejemplo en Demon's Souls los dragones que te encuentras son del malo o sea que no es que digas oh es que hay como por ejemplo en Dark Souls se supone que viene un dragón no sé un poco porque es un hijo puta por ese motivo viene no no a ver si los dragones esos ahora están o no están tiene pinta que podrían estar muertos pero no sé nosotros vamos a venir por aquí ay y eso como no antes claro mejor puedo caer desde ahí arriba no no puedo caer desde ahí bueno sí imagino que sí sí vale hay que matar a este señor y ahora bien por favor sin cagarla a ser posible sin cagarla oh vamos a probar ya que estamos espérate porque vamos a hacer una cosilla muy graciosa el arco para que lo veáis lo bonito que es porque lo hemos visto siempre cuando yo he cobrado pues ahora que cobre otra persona joder así que y entonces nosotros hacemos así fijaos el cacho arco que es la mierda esta y fijamos a este señor ahí no tengo no son estas no son estas son las de atrás o las de atrás no sé si son otras mira lo clava ahí que aunque no lo estemos viendo en esto ahora lo vamos a ver hola que ha pasado y directamente de una hostia para que lo veáis así el lanzamiento normal vale hace así rosca pum y lo lanza mola mucho el arco este gigante sobre todo para matar dragones como su nombre indica pero de momento arco largo es el que vamos a utilizar y aquí no recuerdo si había aquí había gente bueno aparte de los de los psicópatas esos asesinos no había nadie más ¿no? o sea que lo único que tengo que tener es cuidado con mi espalda y ya está ah el listo de la mierda y ahora hola patada en la boca y muerte y ahora tres eran uy ahí me ha eh te he visto tío vale sois miserables sois asquerosos dais mucho sida ala le quería a ver a ver a ver a ver centrémonos no no me ha a ver cojones centrémonos es que está ese mamón ahí tirándome los cuchillitos todo el rato nada macho no me deja me van a fundir todos los estus con esta gente son rápidos tío vale ala 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 no bastaf no bastaf no bastaf no no hiciste el bastaf amigo no ala que falso coño ya está ya está ya está ya pasó ya pasó 10 estus que nos quedan venga ni tan mal recordáis cuando teníamos 2 o 3 pues ya está es viable si era viable entonces es viable ahora ahora aquí pam 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 de la espalda sobra por favor toma la estamina tomar por culo toma la estamina tomar por culo hola que tiene bastaf no lo sabía Vamos, no sé si le pillaría alguna vez Pero no sabe Vale, esto es lo que me hacía esta mierda Que era peligrosa Sí, sí, amigo, sí Haz esa mierda otra vez, venga Haz esa mierda otra vez Que seguro que te va a ser muy útil Ale, fragmento de titanita ¿Tú qué, eh? Estabas ahí para tocar los cojones Para complicarme un poquito el combate, creo Hala, venga Hala, venga Ya está Le pones ahí el dedo en la boca Ya paso, ya paso Una ballesta Y esto simplemente Ah, pues yo creo que esto coincidiría O es lo que había No, yo creo que tiene que haber más ¿Esta gente dónde es? No recuerdo A esta gente ya la ha matado Vale, sí Eso es por donde subíamos Que está ahí esa zona Yo creo que sí Yo creo que esta gente con ella vamos a caer Sí, eso es la entrada Sí, 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 sí Eso es la entrada Esta gente está bien muerta Vale, y entonces Una vez que caemos aquí Nos vamos por aquí O sea, sería justo ahí atrás E intentamos caer en esta zona Bebemos Por supuesto Porque, ¿por qué no? Y fragmento de hueso de ceniza Vale, vamos a subir Ah, ese Pero será el pavo de aquí abajo Que bueno Tú Tú con la vida Lo que quieras Ya a mí me la pelas Ah, no ¿Y este quién es? Este dónde estaba ¿Por qué está ahí? O sea, este le he matado Es el de aquí, ¿no? O ha quedado vivo al final No sé Va ahí con la cabeza loca Moviéndose Pero bueno Esto es bueno Porque a lo mismo No sé cuál será el nivel máximo Secreto delante Sí, ya Eh, what Ya me dirás tú El secreto El secreto es que no había nada Ese era el secreto Nada No hay nada No sé, vamos Ya digo Darsus es un juego Así que luego Incluso te crees que No hay nada Y luego resulta que sí Que hay algo Pues salimos de aquí Ya Ya Eh, quito por aquí Que no se ve Ya podemos tirar normal Por el otro camino Sé que hay A la izquierda Que con esto está cubierto Todo el área Yo creo que sí Bueno, hay una zona Ya digo al principio Que creo que no No hemos cogido Algo que habría Por los tejados O las murallas Por ahí No estoy muy seguro Creo que no Pero por lo demás Estaría Eh Voy a por los Estos Bueno, sí Total Estamos aquí al lado Bueno, ¿qué coño? Ya de paso Nos vamos al santuario Enlace de fuego Simplemente para subirlo Ah, no salir, ¿no? Eh Viajar Viajar No salir Lo ponemos Y simplemente que nos cure más Para ver si conseguimos así el logro Es que ya me da más curiosidad El logro Que el decir El propio efecto Que puede causarme De que me cure más A ver si nos dan el logro Con esto Vamos a ver Quema Fragmento Hueso de ceniza Sí Todavía no Lo mismo es hasta nivel 10 Lo mismo es hasta nivel 10 Porque dudo que se quede en el 9 ya Pero vamos Si ha llegado hasta el 8 y no Es que tiene que llegar al nivel 10 Sí o sí Y estos Imagino que habrá 15 O igual Nos dejan con 13 No lo sé 12, 11 Podría ser una cifra aceptable Como 10 Pero hay uno más Que puedes encontrar Pero por ejemplo 14 No sé Sería una cifra muy así No es una cifra tan redondita Ni tan tal Vale pues tiramos por aquí Ya están muertos los dragones Ya están derrotados nuestros enemigos Por los 4 que nos quedan ahora de camino En la parte de abajo ese señor creo que no vuelve a estar Pero por si acaso tampoco nos interesa No nos tenemos que meter ahí En serio me recuerda mucho al mapeado de Demon's Souls Me recuerda muchísimo No sé por qué Hay zonas Hay cosas que Y aquí no he subido ¿verdad? Aquí no he subido Uff Ese puente tiene pinta No he encontrado yo una forma de ir a ese puente Lo siento amigos Pero los de abajo No tengo ningún interés en vosotros Tengo interés con las gentes de aquí Con las buenas gentes de aquí ¡Payaso! Se ha enfadado ¡Ah! El ataque No El ataque fuerte No El ataque fuerte va a ser que no El ataque fuerte va a ser que no ¡Payaso! Al final me voy a comer una hostia Por hacer el tonto De hecho ya me la he comido Bebe Porque es necesario Hombre 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 Cuestionable Cuanto menos cuestionable Cuanto menos cuestionable Y creo que por aquí sí que habíamos venido ¿verdad? Que es la parte esta de... Del señor ese de la cabeza loca Sí Sí, 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 sí Pues nada, entonces aquí no hay más que hacer ¿Me ha soltado algo o no? Vale Pues si aquí no hay nada más que hacer, muchachos Ya solo nos queda una cosa ¿Esto es lo mismo? No sé Me ha dado una sensación De decir Esto se pueda por los aires Hostias ¿Y tú? ¿Tú de dónde cojones has salido? No sé, tiene que haber Tiene que haber algo para subir aquí No sé qué es Pero bueno, vale Nada, tiramos Ahora ya sí Zona nueva sin explorar Y sabemos que hay un señor Y esperemos que no haya... Bueno, esto está... Está tapiado Me va a decir que emboscada O alguna cosa Bueno, hay varios Eso de entrada ¡Uh! Espadón Me cago en la leche Cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado, eh No A ver, a ver, a ver Centrémonos Bebe Y ahora Nos pegamos A tomar por culo la estamina Fuera Cuidado con este, eh Que tenía ahí... Se ha chetado la espada Ojo, cuidado Que esta gente Es poderosa Y no me fío tampoco de ti Lo mismo tienes otro amigo detrás Chétate tú también Que mientras estoy cuidando Con el largo, payaso Bueno, pues nos hemos hecho Medio combate, la verdad Ni tan mal Toma Ni tan mal A él tampoco le ha salido ¡Ya basta! Ya basta, por favor No puedo cobrar solo yo Joder No puede ser, tío No puede ser Al final me matan A ver Amen A ver, esto que estoy haciendo Está un poco feo, pero Pero ya está No ¿No hay nada? No puede ser ¿Cómo no va a haber nada? ¿Nada? ¿Y para qué quiero yo venir aquí? ¿Sí se puede saber? No, no, en serio ¿Para qué quiero venir yo aquí? Sin sentido delante Me estoy dejando algo Porque si no, este área se ha acabado No puede ser Algo falla, algo falla Algo me he dejado en algún sitio Voy a buscar Voy a ponerme a buscar como un mamón A ver si encuentro algo Porque me está fallando Ah, por aquí al final no he ido, ¿verdad? No, mira Toda esta zona no la he acabado Fíjate que tenemos aquí esto Uy, hay un cofre Hay un cofre mímico Vale, ya está, ya está A ver Qué hijo de puta eres Le hemos cagado Le hemos cagado muy fuerte Le hemos cagado muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Pero increíblemente fuerte Porque ahora son 80 millones de personas Las que tenemos aquí Personas o infraseres Esto no es... Vale, vale Es que me he equivocado, macho No había cubierto todo el área Soy tonto A ver Si vienen de uno en uno Nos los hacemos Limpiamos Y cogemos las cosas Que nos hemos dejado Claro que sí Crack Claro que sí Ok ¿Alguno más hay por aquí? Hay que tener cuidado Porque esta gente Posiblemente Si tiene lo de transformarse Y esto En efecto Es un mímico Entonces lo mismo Me hacen el lío Durante el combate Ah vale Que vosotros Claro Por eso metíais tanto ¿Verdad? Porque sois gentuza Por eso era Erais los ninjas Joder tío Sois muy pesados Tú y tu primo Sois muy pesados Ya está Suficiente Voy a salir aquí Por si acaso Se ha quedado alguno Que diga Ay pues yo también Quiero intentar pegarle Pues venga Ale amigo Ven aquí Estoy listo y dispuesto ¿No hay nadie más? Venga Pues ale Procedamos No mira Había otro de estos Es que es eso Como luego resulte Que se pongan en el modo Ese berserker negro Ojo cuidado La que nos pueden liar Este es un mímico Es un mímico Escupidor Ahí Me ha pegado Este Este te puede enganchar ¿O no? Le voy a pegar solo un golpe Cada vez que eso Porque luego me hace así Con la lengüita Y Hasta luego Escama titanita Listo Pues uno menos Uno menos Es contra el que pegarnos Vale Era por aquí Era por aquí Ya decía yo Es que no puede ser Es que no puede ser Algo me he tenido que dejar Muy fuerte Y aquí tenemos una palanquita Vale Ha abierto el portalón Ya está Perfecto Y podemos ya llegar aquí Sin pegarnos con nadie Ni nada Hola chaval Hombre Podríamos aprovechar El factor altura Ya que estamos Que no te digo yo Que fuese una mala idea Y por lo menos Un par de flechazos A lo mejor se come Si, si Ponte esa mierda Todo lo que quieras Pero no Vale Os lo pongo Ya Cuando le matemos Si podemos Claro Ah si Pillo a Area Te jodes La ha curado Que hijo de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no ¿Dónde está? La ha curado Macho Ahí Eres un miserable Eres un miserable Sí, sí Rézale a tu dios Porque vamos Vale Hay alguno más Que me pueda facilitar El combate No veo a gente Por ahí No veo No veo No veo Los habrá Pero no los veo Así que podemos bajar Los estoy oyendo andar O sea que a verlos Los hay ¿Dónde estás? Esto no es nada ¿No? Vale Vale Esos son mis pasos Es que hay cosas Que estaba oyendo Que digo ¿Qué es esto? Que suena Son dos Ese va de espaldas Justo para que yo Le haga así ¡Rasca! ¡Uf! Es que en serio Yo creo Yo pienso Que ese tío Resucita Aparte de curar Resucita ¿Por qué? Si no ¡Hala! ¡Qué feo! ¿No? ¡Hala! ¡Qué feo! ¿No? ¡Hala! ¡Qué feo! Esto que me estás haciendo Amigo ¿Por qué si no siempre hay Tanta Tanta historia de esta? Oye, ya vale Porque hay Uy Joder Se que se ha puesto tonto ¿Por qué siempre hay Como esa especie de tumbas? Joder Me voy a tener que tanquear A hostias Porque el tío No baja la escuda Y encima me mete con él ¡Hala tío! ¡Qué mal! Pero bueno Ha dejado hueco Insisto Insisto muchísimo De estas hay un montón Cuando están esos señores No me gusta Por algo será Por lo que lo tienen ahí Nada Y nada ¿No? Vale Esto simplemente es decoración En caso de venir corriendo Podemos pasar de ellos Y aquí No sé si por leyes de simetría No Un asco Vale Pues Creo que nos podemos ir de aquí O sea Simplemente está este señor Nosotros Vamos corriendo Tiramos a la izquierda Así que nos encontraríamos Con el Con ese que curaba Que creo que estaba bajando escaleras Antes de Ponerse a curar A nuestro enemigo Y Y Y Y Por aquí Uf Y niebla de vos 30.000 almas Chicos Renta o no renta ¡Oh! Medalla de luz solar Tenemos Podemos Podemos acceder entonces A este sitio Sin pegarnos Yo creo que con nadie Lo cual Está bien Y ahí hay cosas Pero Hay más caminos Y hay más mierdas Así que vamos a echarle un vistazo Y si eso ya lo dejamos Ese creo que es el boss Tiene pinta Uf Y tiene pinta De que es muy grande Le voy a meter desde aquí Toma Y ahora voy y lo mato Imagina Lo mismo se puede Atacar desde algún sitio Se le puede hacer alguna mierda Ah No se abre por este lado Vale Pues entonces Opción 1 Esa Fuera Tenemos 3 caminos Porque tenemos este También Las escaleras Que he visto que hay Unas escaleras Que dan al tejado Y luego por la derecha Así que hay 3 caminos Antes de irse para el boss Y ya digo Así directamente Esto será algún atajo Que no sé a dónde nos llevará A ver si veo algún sitio En el cual podemos bajarnos O algo Joder Si que está abajo esto ¿Dónde es esto? Oh Vale Ya sé dónde es esto ¿Os acordáis del camino? Uf ¿Por qué nos interesaría Coger este camino? Vale Esto está aquí Muy bien Pero ¿Por qué nos interesaría A nosotros coger esto? Uf Esto está a tomar por culo Si bueno Los ha curado Los ha chetado Pues muy bien Campeón Yo creo que no nos renta Esto no nos renta Para nada Prácticamente A no ser de que nos hubiésemos Dejado cosas Y entonces Quisiésemos ir desde aquí O alguna mierda Pero tenemos una hoguera Al lado Así que yo creo que Este nos da un poco igual Pero oye Descubierto sea Así que vamos a ir al tejado Voy a beber Porque tengo la mitad de la vida Y no sabemos Que nos vamos a encontrar aquí Aparte de algo Para coger Trozos de titanitas Todos los que ustedes quieran Señores Ah mira Pues aquí hay gente Aquí hay gente Que me quiere mal Y A ver si veo algo por ahí Pero no Ok Yo voy a ir normal Pero vamos Cuidado Hostias Vale Que susto Me habéis asustado Pero bien Vale Vale Muy lamentable Muy lamentable Todo esto Muy lamentable Bebe Perfecto Perfecto Y te toca a ti compañero Es tu turno de morir Mierda Me he quedado sin Me he quedado sin estamina Y ya esto Sería para la zona esta En efecto El puente este Y esto ¿A dónde me lleva? Estos son unas escaleras Que no sé a dónde cojones Es esto Descender Espérate Vamos a subir Vamos a acabar arriba Tal, tal, tal Tal, tal, tal ¿Qué es esto? Una falsa Muy ilusorio No Este no A ver Digo yo que realmente Será lo de abajo Pero vamos Lo que importa aquí No voy a darle a todas las cristaleras No os preocupéis Que ya si eso Me enteraré por algún lado Si había algún muro ilusorio ahí Pero Y aquí no veo a nadie Vale Bajamos Este es el puente En efecto Ya decía yo Digo ese puente Ese puente Estoy oyendo a alguien Anillo de caballero No hemos tenido ningún anillo de Hubble Molaría que fuese este Podemos cargar ahí Con todo que queramos Anillo de caballero ¿Dónde estás? Aquí Eh... Porque no puedo ver Sus funciones A ver Aumenta la fuerza Un anillo de caballero Con el retrato de un caballero Aumenta la fuerza En Lodric Hace mucho que se considera Que el caballero Es uno de los tres pilares Del poder real Y por eso Se le permitía Criar dragones Vale O sea que Lodric Es una tierra de dragones Cojonudo Claro Por eso decía yo Uff ¿Quién es ese? Vale Es uno normal Es uno normal Por un momento Me ha asustado muy fuerte Digo ¿Quién es este señor? Que no amigo Que no Y ahora corre Para atrás ¡Hala! Que farsante eres ¿No? No te da cosa Ser tan farsante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que has hecho giros raros Amigo Y me has puesto nervioso ¿A santo de qué? A santo de qué Todo esto A ver ¡No! Ahí Vale Otra vez que me va a tocar beber Cuidado Cuidado Ahí Bien Muerto estás Frasmento de titanita Uff Y a ver ¿Qué hay por aquí? Ah Esto será lo que se abre Desde el otro lado ¿No? Coño ¿Esta es la La de soler? A la altra De la luz solar Sí Y esto digo yo Que nos dará La puerta esa de antes Sí De donde el boss A ver Cuidado ¿No? Y aquí si queremos Vamos a dársela Vale O sea que ya tendríamos el pacto Imagino Porque si no Nos habrían dado algo Pero bueno Price the sun Compañeros Hemos llegado hasta el altar De la luz solar Y ahora un vistazo aquí rápido Para ver qué zona es esta 38.000 almas 5 estus Todo eso tiene que ser tomado en cuenta Y hay un boss Moneda oxidada Moneda oxidada Este es un normal En principio Sí No tenía Ah No Todas las escamas Que quieres No os das Videojuego Todas las que tú quieras Joder Si es que esto está plagado Macho Y esto es otro ascensor ¿Y esto qué? Uy dios Que me caigo La puta madre Pues esto te matas Fuera de bromas Esto te matas No te matas a lo mejor Pero vamos Casi casi No hay piedad roja Vale Pues ahí nos tendremos que caer Pero no con 38.000 almas Por favor Cuando tengamos algunas menos Cuando tengamos algunas menos Nos caemos ahí Si no se nos olvida Para coger lo que haya Pero no ahora Vamos Ni de coña Me dolería la cabeza No me jodas Va a tirarme con 38.000 almas Por ahí A ver si hay suerte Y El mecanismo no se mueve Perdón Si le he tenido aquí Yo ¿Por qué está esto? Ah Por lo mismo Hay que cargarse antes al boss Vale Pues Nos vamos a ir a la hoguera Vamos a acabar ya El vídeo de hoy Vamos a acabar Vamos a enfrentarnos contra él Simplemente para ver cómo es Al enlace de fuego Subimos de nivel Vemos cómo es el boss Que nos espera aquí Y ya el próximo día Yo creo que intentamos Le echamos unos combates A la señora A ver qué tal A ver cómo la tanteamos A esta buena mujer Del DLC A ver si ya Está un poco más blandita Ahora que hemos subido de niveles Y si no Pues mientras Va a seguir avanzando Y ya está Realmente es eso Camino es el que queramos tomar A nivel 40 Ya lo basto Pues a nivel 40 Y 6.000 Que bueno Total Para que nos las quiten Dame más flechas O bueno No Las resinas estas Resinas Que no tengo Resinas eléctricas Por favor señora Deme resinas Vale 6 A tomar por saco Uy que voy a perder 12 almas Dios mío Tengo tanto miedo De perder 12 almas A ver cómo es Este señor Por aquí no Sí Vamos rectos Y perfecto Sí, 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 sí A ver cómo es el boss Y ya está Bueno, caernos por ahí Pero eso lo podemos dejar Para el próximo día ¿No? Sí Sí, lo podemos dejar Para el próximo Bueno, no Porque me tiro Y ya está Aquí este Este es el camino Que habría que hacer Simplemente Sí Venir por aquí Y fuera Uy Me echó ahí un lagazo Esquivar a ese señor Esquivar a este señor Y ya está Y entrar Simplemente vamos a verle Ya está Me caigo el próximo día Y fuera Que te llevamos mucho rato Ah, mira Marca de la luz solar Aquí me dejan invocar a alguien No sé si Este será un pavo O O qué A ver cómo es el boss Guau Armadura asesina De dragones ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, que yo a ti te conozco! ¡Que yo a ti te conozco! ¡Ostain! Armadura ¡Ostain, tío! ¿Y tú? ¿Tú por aquí? ¿Qué hacía en Lodric este Este tío? Espérate que lo matamos Joder Cuidado cuando Dices Aprovecha cuando esté en el suelo Sí, los cojones ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! La he visto La he visto La he visto Que digo Me va a crujir Digo Me va a crujir De una manera salvaje Recupérate esta mina Por favor No sé qué es ese fuego Que hay ahí Pero me está jodiendo Porque me da miedo A ver, cuidado, cuidado, cuidado Ahí, venga ¡Ah! ¡Coño! ¡Tío! ¡Joder! Con el Calambrazo, macho ¡Qué asco de técnica! ¡Hostias! ¡Hola, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hale! ¡Hasta luego, ostain! Pues casi la matamos Ojo que casi la matamos Pero bueno, en fin Lo vamos a dejar Muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!